Wendy Guevara decidió dar por terminada su relación con Madonna quitándola de su Instagram, después de no poder soportar más los desplantes de la reina del pop. Ahora resulta que la admiración que decía tener por la cantante le duró poco. ¿Pero qué ocurrió realmente? El placer de ser amiga personal de Madonna, como diría Nurka, le duró apenas una semana a Wendy Guevara. Hace tan solo 7 días las redes sociales celebraban el viaje de la integrante de Las Pérdidas desde París, Francia, hasta la Ciudad de México para realizar la que se suponía iba a ser la colaboración más importante de su vida y uno de sus sueños. Conocer y compartir escenario con la reina del pop. La única tarea de Wendy durante su encuentro con la diva de la música pop era simple, al igual que la de los demás invitados sentarse en uno de los dos bancos disponibles en el escenario y simular calificar a los bailarines de Madonna, tal como hicieron Alberto Guerra y Salma Hayek. ¿Era complicado? Para nada. Era tan fácil como pelar mandarinas. Sin embargo, Wendy decidió ignorar, o tal vez no entendió, las indicaciones de la reina del pop y optó por intentar ser graciosa, lo que provocó la ira de la estrella. Madonna literalmente fue por Wendy para ponerla de regreso en su lugar. Esta reacción se volvió viral de inmediato en las redes sociales, generando críticas hacia la influencer por tratar de salirse del guión y arruinar los planes de Madonna y la filmación que se encontraba haciendo del concierto. ¿Acaso Wendy buscaba destacar sobre la estrella del espectáculo? Es que es imposible no imaginarnos a Wendy decir en ese momento Nuestra mayor sorpresa llegó cuando nos dimos cuenta de que, a pesar de que Wendy había comenzado a seguir a Madonna en Instagram, esta no le devolvió el follow, a diferencia de lo que ocurrió con Alberto Guerra y nuestra querida Salma. Pero eso no fue todo. Sigamos que esto se pone como el chile, picante. Madonna dejó fuera de la lista de invitados a Wendy en la fiesta privada que ofreció en Soho House México. Además, omitió mencionar a la influencer en las historias y videos de Instagram donde publicó a las celebridades que la acompañaron en el cierre de su gira de Celebration Tour, destacando una vez más la ausencia de Wendy Guevara. Pero la Wendy no está soportando. Wendy Guevara, que literalmente estaba perdida en el concierto de Madonna, tomó la decisión de dejar de seguir a la diva del pop en Instagram. ¿Qué? Esta noticia ha generado una serie de reacciones en las redes sociales. ¡Miren el tamaño de esos guavos! Desatando una verdadera guerra entre los fans de ambas partes. Hay quienes la señalan de desagradecida porque, a pesar de todo lo anterior, tuvo la postal del recuerdo con Madonna. Pero aguarden ahí que esto no le va a gustar a la Wendy. Ya que la talentosa actriz Salma Hayek logró impresionar a Madonna de una manera distinta. Salma se presentó con un llamativo atuendo inspirado en Frida Kahlo, lo que dejó a Madonna impresionada e incluso la presumió en sus redes sociales, etiquetando directamente a Salma. ¿Será solo este gesto lo que impresionó a Madonna? Yo lo sé, tú dime. ¿Y usted qué opina? ¿Cómo calificas el berrinche de Wendy Guevara? Respóndenos en los comentarios. No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. A continuación te dejamos el video donde Becky G le cierra la boca a Thalía delante de Carlos Ponce y Alejandra Espinosa. Los detalles a continuación.